Y no hay mucho frijol de lo que pensaba La mañana ya te puedo ver Estoy volando en el aire Estoy que no voy a dejarte con tu madre En mi cabeza me voy a casarse Hoy, no me importa ya ser Y no te quieras ser Porque lo hago Hoy, no me importa ya ser Porque lo hago, no me importa ya ser Levanten la mano si no estás por primera vez En un show nuestro Ah, mucho Una mancha, bueno Por eso la dificultad por la tierra Son dos en los nuevos Para los nuevos, esto es fácil, mirá Dice Así, aprendemos un cor, un servicio Es muy importante Dice Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y repite ¿Estamos de acuerdo? Por favor, cantémoslo todo para que los nuevos lo puedan cantar ¿Todo bien? O sea, hay alguien que está diciendo ah ¡No!